Tercera Meditación El tercer paso de la divina voluntad en la reina del cielo La sonrisa de toda la creación por la concepción de la celestial niña El alma a la virgen Mamá soberana, tu querida hija, raptada por tus lecciones celestiales Siente la extrema necesidad de venir cada día sobre tus rodillas maternas Para escucharte y para imprimir en su corazón tus enseñanzas maternas Tu amor, tu dulce acento, tu ternísimo abrazo me infunden valor Y me inspiran firme confianza en que obtendré de ti, mamá La inmensa gracia de poder comprender los males que provoca la voluntad humana Y todos los bienes derivados de la vida vivida en la divina voluntad Lección de la reina del cielo Hija mía, escucha Es un corazón de madre el que te habla Y al ver que me entiendes Se alegra intensamente Y nutre una segura esperanza de que no tardarás En tomar posesión del reino de la divina voluntad Del cual soy a la vez reina y dispensadora Por tanto, ponme atención Imprime todas mis palabras en tu corazón Para que las puedas recordar siempre Y puedas modelar tu vida según mis enseñanzas Escucha, hija mía En cuanto la divinidad festejó mi concepción El Fiat Supremo realizó el tercer paso en mi pequeña humanidad Pequeñita como era Me dotó de razón divina Y movida toda la creación A fiesta me hizo reconocer Por todas las cosas creadas como a su reina Todo el universo Alabándome Se postró a mis pies Y si bien no había yo nacido aún en la tierra El cielo ofreció formar con el manso Y dulce centelleo de sus estrellas Una refulgente corona sobre mi cabeza El mar me exaltó con el elevarse Y bajarse de sus olas impetuosas En suma, no hubo ninguna cosa creada Que no uniera su propio regocijo A la sonrisa y a la fiesta de la sacrosanta Trinidad Toda la naturaleza Aceptó mi dominio Mi imperio Mi mando Y se sintió honrada de proclamarme Reina del cielo y de la tierra Sujetándose a mí Como siglos atrás se había sujetado a Adán Antes de su caída Querida hija Has de saber que la divina voluntad Reinando en un alma No es capaz de realizar obras pequeñas o mezquinas Al contrario Quiere concentrar en esa afortunada criatura Todas sus propias prerrogativas divinas De modo que todas las cosas Que tuvieron origen en el fiat omnipotente Queden obedientes y sujetas a su dominio Y a mí ¿Qué cosa no me dio el fiat divino? Me concedió todo El cielo y la tierra estaban en mi poder Y unida como estaba con mi creador De todo el universo me sentía dominadora Ahora hija mía Escucha a tu mamá No te imaginas Cuánto me duele el corazón Al verte pobre Débil Incapaz de dominarte a ti misma Te veo sujeta a temores A dudas A aprehensiones Y a todos los miserables Andrajos de tu voluntad De la voluntad humana ¿Quieres que te explique la causa de esos Innumerables males? En ti no existe Desgraciadamente La vida íntegra Del querer divino Que poniendo en fuga A todos los males del querer humano Te haría feliz Y te colmaría de todos los bienes que posee Pero si tú te decides Finalmente con propósito firme A no hacer más tu voluntad Entonces sentirás Apagarse en ti La mecha de todos los males Y verás resurgir a una nueva vida Todos los gérmenes del bien Todo por tanto te sonreirá Y el divino querer hará también en ti Su tercer paso Y la creación alabará festiva A la recién llegada al reino De la divina voluntad Dime entonces Hija mía ¿Me escucharás de ahora en adelante? ¿Me prometes no hacer nunca Nunca más tu voluntad? Has de saber que si me contentas Yo no te abandonaré Ni un instante Me pondré en guardia de tu alma Te envolveré con mi luz A fin de que nada se atreva a molestarte Te otorgaré mi imperio Para que también a ti Hija querida Te sea dado imperar Sobre los males de tu voluntad El alma Mamá celestial Tus lecciones descienden en mi corazón Y lo llenan de un bálsamo celestial Te doy gracias por tanta bondad para mí Pobrecilla Pero escucha mamá Yo temo de mí misma Pero si tú quieres Todo podrás Para mí Y también yo Contigo Todo lo podré Me abandono entonces Como pequeña niña Entre tus brazos Pues estoy cierta De que así Apagaré seguramente Tus deseos maternos Práctica Para honrarme Mirarás al cielo Al sol A la tierra Y con ellos Por tres veces Recitarás Tres gloria Agradeciendo a Dios Por haberme constituido Reina de todo lo creado Jaculatoria Reina poderosa Domina mi voluntad Y conviértela En voluntad divina